Pues tiene una prominencia anterior o una prominencia en la pared anterior y otra prominencia en la pared posterior. Y después de ahí, hay de los lados como estrías transversales. Y en el extremo distal de lo que es canal lateral hay un músculo especial. Y este es el intróito jóvenes del canal vaginal. Y este intróito jóvenes puede tener estas configuraciones esquemáticas. Y la estructura que delimita lo más externo del canal vaginal es el íntimo. Y este imen puede tener esta configuración. Imen anular, imen central, imen uniforme. Esto cuando ya tenía barco. Pero obvio, esto está traccionado, si lo conoces, si no hubo. Acuérdense que esto tiene músculo. Y hay casos en el incluido original que no está preparado. Ínfero. Sí, entonces por él es que al varón cuando nace, examinan todos los textos para ver si están en su posibilidad. A la mujer que se le dedica. Puede ser que en el momento mismo el parque, o cuando ya está en la unidad de los otros días. Entonces, si tiene o no, esto va a hacer una composición normal de esta vez en la la página. Y si no, si no, ya te guían para aperturar. Ahora, ¿cuál es lo anular, aceptar y bueno, también hay vímenes complacientes? Puedes tener relaciones, pero no quedan las huellas de la consumación, de la cómula, o cointes. Entonces, ahí van a tener problemas, ahí con la quinta. Porque cuando hay jóvenes, cointos, ¿qué hacen? Y obviamente, cuando hay un parto, se forman en el entorno del hímen, ¿qué? Como unas lecuetitas así. Que son las carúmulas. El hímen complaciente, no. El hímen complaciente tiene relaciones. Así que, pues, aceptadas o no aceptadas, pero no hay, pues, como se dice la, el término, creo que es la desploración. ¿Sí? Se ríen, ¿verdad? Hasta ahí, chicos, tienen los genitales internos. ¿Qué va a ser? ¿Y permís? ¿Lo primero? ¿Qué va a ser? ¿Oye? Una trompa, mamá, con la tienda, que hay otra. Trompa, qué chica. ¿Qué función tiene el canal? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más jóvenes? ¿Hablamos de clítoris? ¿Qué? 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 ¿Qué les estoy diciendo con esto? ¿Qué? 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 Los labios de los labios de labios labios? Los labios 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 menores tienen una comisura posterior y tienen una comisura anterior. ¿Qué de especial tiene la comisura anterior? ¿Qué? La comisura anterior, cuando va a llegar a este nivel que hace, se desdobla en dos pilares. Un pilar anterior que se junta, obvio, con el otro lado, ¿de forma qué? El prepucio del clítoris. Y el pilarcito posterior, ¿qué hace? Se junta con el otro, ¿de forma qué? El frenillo del clítoris. ¿Y qué cosa es el clítoris cubriel? ¿Parece el otro producto de la mujer? No, es un rezago. ¿Es? Es un rezago. Es un rezago. O sea, ¿tú qué este clítoris cree que no tiene la capacidad de detectarse? Sí, hijo. El clítoris no es rezago. Es un pe. Para que no se olviden, pues, pero se llama clítoris. Pero tiene las mismas células que tiene integrador. Tiene cabellas. Tiene cuerpos. ¿Ves? Tiene cuerpos cabemosos. Entonces, esa es la configuración de los labios menores en esta configuración. este espacio le dicen que es el vestíbulo y después que viene el meatro detrás y después viene la parte medial de estos labios menores ya es mucosa ya no es piel, es mucosa esta es la región internavial ya es el telitoito vaginal con las características que hemos estudiado y adyacente esta región posterior de la vulva femenina la región vulvar que hay jóvenes están las glándulas de Bartolino y estas glándulas de Bartolino son las que lubrican y eso primero que se acordó Nicolás en el momento de la cópia el coito estos jóvenes los labios mayores tienen glándulas si tienen glándulas tienen glándulas esto se hace ahora estas glándulas jóvenes de Bartolino obvio en condiciones de sanidad o no están tranquilos pero pueden esto sufrir el proceso de infección o inflamación las Bartolino y aquí está mejor esquematizado chicos lo que les dije en una esquema anterior como es el comportamiento del peritoneo en el piso pérdico anterior posterior ¿qué espacio sería esto Jacqueline? retius útero rectal y este ano ah no el ano está acabado déjale x útero vesical útero vesical útero rectal de estos dos ¿cuál es el verdadero fondo de sangre de duplas? útero rectal cámara ¿cuál es el verdadero fondo de sangre de duplas? útero rectal ¿qué es lo Nicolás? no le hicimos en el cama la pregunta está hecha a ver si ¿cómo es la conformación de su fondo de saco de duplas? ¿cuál es su verdadero fondo de saco de duplas? déjelo ¿cómo no sabes? chip chip ¿qué fascia? endotoráxica ya sabemos tu realidad cámara chip chip hay textos que escriben en el varón fondo de saco de duplas el varón cama a ver si usted una y se los antiguo el varón chicos no tiene fondo de saco de duplas tiene fondo de saco médico el verdadero fondo de saco de duplas es este útero rectal ¿estamos? ¿qué más para ustedes jóvenes? vuelvo a repetir hay textos que hablan de fondo de saco de duplas en el varón maranjas después después que hay jóvenes esto la irrigación del canal vaginal lenaje eso también tiene que recordarlo a ustedes después lo que tienen que saber es esto la conformación del piso peligro si bien es cierto que hay estructuras anatómicas que mantienen en posición a los vagos mantienen en posición al útero pero otra estructura anatómica que permite en posición anatómica a las vísceras pérdicas es el piso pérdico donde el músculo que predomina es el músculo transversal superficial el transversal más profundo y el elevador del anus con sus lejas si lo mismo esta es la uretra femenina y esto es el cajón al final todo lo que hemos hablado en que se traduce desde el punto de vista el piso lo que es reproducción de lo que es gestación y parte pero para esto tiene que ver la adiración o la fecundación o la implantación del óvulo como el de Matosolini y para esto Nicolás no necesariamente se medita cómula porque los dientes de alquiler es cierto y con la de 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 la ahora la mujer escoge genética la razón ya la sabes que más jóvenes a nivel de los dovales se produce la maduración de los hombres generales sexuales 23 cromos producen hormonas sexuales que hormonas estrógenos estrógenos pero no solamente estrógenos es que el ovario también produce la hormona masculina pero por eso me he chucado originalmente jóvenes para la cómica 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 es el mensaje mis chicos que más efectivamente la no solamente lleno de los a l la 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 Gracias.